Hacer aceite con hierbas aromáticas me parece la mejor forma de conservar su frescura y sus aromas y de evitar desperdiciarlas. Lo que hay que hacer es escaldarlas y pasarlas a agua con hielo para fijar la clorofila y su sabor y después triturarlas cubiertas por aceite de oliva. Y si vives en la prehistoria como yo y no tienes un colador fino puedes decantarlo con esta técnica y quedarte con esta pasta por un lado y este aceite más fino por el otro.